Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días. Buenas tardes provincia, ¿cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos a transitar 60 minutos de noticias, de información. Hemos estado trabajando y mucho para alcanzarles, ingresar y por supuesto le damos las gracias a sus hogares con todo este bagaje de información en esta jornada de martes 18 de septiembre de 2018. Antes que nada, muy pero muy feliz día, 208 años de la independencia de Chile. Así que feliz día por supuesto para todos los chilenos que residen en nuestra provincia. Un gusto saludarlos y tendremos, claro, notas relacionadas con las actividades por este día tan particular para cada uno de ustedes. Por lo pronto, si les parece, nosotros los invitamos a mirar la ventana que tengo detrás mío. Miren lo que es, una postal, ¿verdad? La ciudad, fundamentalmente para aquellos que están en Río Grande, para aquellos que están en la ciudad de Tolguín. Así está el cielo en la capital fueguina. Claro que uno ve este cielo y dice, bueno, qué calorcito, ¿no? Porque se ve un solcito así como interesante. Y para serte sincero, te cuento que la temperatura es de 2 grados centígrados. Pero apareció el negativo, donde en la sensación térmica, 2 grados, 2 décimas, bajo cero. Atentí, ¿cuántos días faltan para la primavera? Tres días nada más y llegó el negativo de nuevo. Bueno, viste cómo es esto, Ushuaia, ¿no? Estamos aquí en Tierra del Fuego. Pueden estar las cuatro estaciones en un mismo día, ya lo sabemos. La humedad del 68%, el viento sopla del sudoeste a 16 kilómetros en la hora y la visibilidad 30 kilómetros. Atentí, porque en la ciudad de Tolguín, la temperatura, un grado centígrado con una sensación térmica de 2 grados 5 décimas, pero bajo cero. ¿Qué está pasando en la ciudad del norte de la provincia, en la ciudad de Río Grande? En esta jornada de martes, te cuento que la temperatura también es de 2 grados centígrados. Pero, ¿sabes qué? No se calcula la sensación térmica porque, bueno, el viento solamente sopla a un kilómetro. Prácticamente nada, prácticamente está en calma, pero hay unas nubes con un poquito de nieve allí en la ciudad de Río Grande. La visibilidad, atención con esto, fundamentalmente para los que están conduciendo vehículos, 5 kilómetros solamente. Así que, de esta manera, estamos compartiendo con vos la temperatura, el clima en nuestra provincia, Río Grande, Tolguín, Ushuaia. Y ustedes pudieron observar cómo se encuentra el cielo en este momento en la capital fueguina. Dicho todo esto, si les parece, arrancamos. Estos son los títulos. Juegos nacionales de invierno 2018, del 18 al 23 de septiembre. Esto también ocurrió en la jornada. Festejos por la independencia de Chile, festejos en Ushuaia y también en Río Grande. Titularización de docentes foguinos, firma de decreto provincial. Muy bien, si les parece, comenzamos con el desarrollo de toda la información. Y en esta oportunidad vamos a contarte, en realidad, desarrollar unos de los títulos que recién te mostrábamos y tiene que ver con los Juegos Nacionales de Invierno. Para serte sincero, arrancan mañana. En el día de hoy está la apertura a las 8 de la noche. Son los terceros Juegos Nacionales de Invierno y la sede es Tierra del Fuego. Participan 200 deportistas que fueron deportistas olímpicos y que van a estar aquí, por supuesto, también participando de estos Juegos Nacionales. Compartimos esta información. Vamos a hacer sede de esta tercera edición. Bueno, ojalá estemos a la altura de circunstancias, como pasó con los Juegos Epades, los Parepades. Sabemos que el deporte últimamente está haciendo eventos de relevancia de mucha cantidad de participantes. Y bueno, esta es una más de esas, con una modalidad como el deporte invernal, que nunca había estado tan partícipe un gobierno provincial en conjunto con Secretaría de Deportes de Nación, con la FASE y con el Club Andino. Esto es por ahí lo más relevante para destacar, que realmente hay cuatro instituciones que están articulando esto y que cada chico va a obtener su puntaje. Va a sumar puntos, tanto sea para FASE como para la competencia de los Juegos Nacionales, pero esos puntos que suman es para la provincia. Hablamos que es la selección de Tierra del Fuego, entonces creo que también ese es un salto muy grande para el deporte de invierno, para poder seguir trabajando a futuro. La cantidad de deportistas están en 210 deportistas, con delegación completa en 250, con todo lo que tiene que ver con logística y trabajo en conjunto. Así que bueno, la verdad que se esperaban 300 en total, pero bueno, hay delegaciones como pasa con Mendoza y Buenos Aires que no terminan completando lo que es Esquive Fondo y Viatlon, que por ahí sí las provincias patagónicas, como es Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, están más acostumbradas a lo que es el fondo. Así que bueno, pero con una delegación que vamos a estar más o menos en 250, quizás con autoridad y gente que va a estar visitando como medio de prensa de todo el país, tenemos llegando casi las 300 personas en la provincia. Estamos entrenando lo que es el equipo de competición del Club Andino Ushuaia, donde bueno, tenemos los integrantes de la delegación que va a competir en los Juegos Argentinos y aparte obviamente en el desarrollo de las competencias FIS que se van a estar dando desde ahora, desde el 18 hasta el 23, en el marco de estos Juegos. Mira, la verdad que el nivel es bueno, tenemos delegaciones que vienen de afuera para competir en lo que son los Juegos Argentinos como integrantes del equipo argentino, que obviamente suben la vara muy alta en lo que es tema de nivel, tanto en freestyle como en border cross, y se suma este año porque las competencias FIS que están dentro del marco de los Juegos, en ese tipo de competencias compite en todas partes del mundo, así como se están dando también en esquí. Sí, la verdad que muy contentos estamos de recibir tantos atletas del resto de la Argentina. Si bien estamos tarde en el invierno porque ya estamos por recibir la primavera, con mucha expectativa, trabajando los circuitos para que la nieve nos aguante. El mayor desafío es ese, tener un buen estadio, un buen polígono de tiro y una buena pista. Y así podemos escuchar, ¿no?, en parte a los organizadores de estos Juegos Nacionales de Invierno, allí con la entrega de indumentaria. Ahora bien, escuchamos a los organizadores, pero es momento también de escuchar y de ver a los deportistas. Y un detalle que está bueno también mencionarlo, es que por primera vez se va a desarrollar esquí de fondo adaptado en estos Juegos Olímpicos, perdón, en estos Juegos de Invierno, aquí en la provincia de Tierra del Fuego. Pero bien, pasemos a lo importante, a los competidores, a los participantes, a nuestros deportistas. La verdad que muy contento porque sea de local. Yo soy uno de los tres atletas de Martín Bianchi, un exesquiador de nivel olímpico. Y la verdad que estuvimos entrenando muy fuerte para conseguir resultados, ya que estamos de local, juega, la localía, es distinto. Hace poco fuimos a competir a Abriloche y se sentía que no estábamos en casa. Yo creo que la pretemporada que más sufrí fue esta. Costó en muchos ámbitos porque obtuvimos más técnicas, al obtener más técnicas se puso a sufrir más porque se avanza más el entrenamiento, se avanza el nivel. Y a medida que vos querés ir más fuerte, se sufre más. ¿Cómo viene el entrenamiento con los chicos de Alcalde? Son dos los que van a representar al centro. Sí, ya empezamos a entrenar con sillas adaptadas y es el comienzo de un largo camino que tenemos que tener para fomentar el deporte y ser más, ¿no? Realmente muy contentas de poder estar acá en Tierra Mayor. Está un circuito que están diseñando y preparando especialmente para esta competencia. Yo entreno mucho en gimnasio, practico bicicleta, running, así que físicamente estoy bien. Estuve esquiando cuando tuvimos nieve. La actitud es lo principal. Por ser locales tenemos que dar un buen papel y nada, eso, tratar de quedar los mayores puestos encima posible. Bien, hace tres meses que ya nos venimos preparando. Bastante gimnasio, preparación física, elongación, todo. Estamos tranquilos porque al conocer tanto el terreno podemos decir que ya estamos acostumbrados. Y a nivel nacional nos ven muchas mujeres. Casi siempre llegamos a ser cinco o seis mujeres por competencia, lo que no es mucho, a comparación de los hombres que son casi siempre veinte. La verdad es que hay muy buen nivel dentro de las mujeres, de las pocas mujeres que somos, la verdad es que hay muy buen nivel. En esta oportunidad me voy a desempeñar en esquí de fondo. Yo voy a hacer el sprint del día domingo, en técnica clásica, y después jueves y viernes tenemos la disciplina de Viatron, el sprint de siete kilómetros y medio el jueves y diez kilómetros, si no me equivoco, el viernes. Estoy preparada desde lo físico, sorprendida un poco por la convocatoria, pero contenta que María Giró me convocó, así que bueno, vamos a dar lo mejor que se pueda. La verdad que es bastante complicado porque, bueno, no es una disciplina que sea muy común, es bastante difícil porque hay que conseguir los materiales, las carabinas, las balas, y bueno, la verdad que cuesta, ¿viste? Este es uno de los primeros inviernos donde se crea, ¿viste? Así una conciencia de los locales y esto, entonces, se hace como un entrenamiento más duro, doble turno, ¿viste? Todos los días menos los domingos, así que nada, esperemos que este local se pueda llegar a hacer algo. En realidad venimos preparando ya hace un tiempito, con la Marcha Blanca, con la travesía Crum, con la López, así que bueno, con Andrea y con muchas ganas. El año pasado nos tocó en Bariloche. Queremos representar el equipo lo mejor que podamos a la provincia. Bien, y hemos estado escuchando en las últimas semanas este término, ¿no? Estreptococcus a través de los medios nacionales y, por supuesto, que uno se aflige rápidamente como papá, como mamá, como adulto, que puede llegar a pasar en caso que se detecten casos aquí en Tierra del Fuego. Y los casos se detectaron, fueron tres, por faringitis, fueron positivos a la bacteria. Ahora, es normal, es común, en esta época del año, aquí en la provincia de Tierra del Fuego, recordemos que no es una bacteria nueva, es una bacteria desde hace muchísimos años, se habla de la misma, pero claro, ¿qué pasa cuando ingresa a la corriente sanguínea? Ahora, nosotros hablamos con el Secretario de Salud, que nos cuenta los detalles. Y hoy, al mediodía, hemos tenido la confirmación de la existencia de tres casos de niños que han tenido faringitis por estreptococcus piógenes, que lo primero que quiero destacar es que no revistieron ningún tipo de gravedad, no fueron situaciones donde hubo que internarlos ni tener que tomar medidas extraordinarias. Son casos comunes, los chicos fueron vistos durante el fin de semana por los médicos, se les piden los estudios, y el resultado confirmatorio puede tardar 24, 48 y hasta 72 horas. Lo vemos frecuentemente, es un caso que aparece con mucha frecuencia, sobre todo en esta época del año, y en esto vale la pena repetir. Ninguno de los tres chicos, que son tres niñas, dos de 11 años, una de 5 años, revistió ningún tipo de gravedad como para generar alarma en la población. Hay un sistema de vigilancia epidemiológica funcionando en todo el sistema de salud, en el cual se hace un seguimiento diario de todas las enfermedades respiratorias que aparecen. En estos son casos comunes que se repiten con mucha frecuencia, repito, sobre todo en esta época del año, de bacterias que no son invasivas, que no producen cuadros graves, que con el simple tratamiento de los antibióticos dan buenos resultados. De hecho, los tres niños están bajo seguimiento ambulatorio médico, y al momento no tenemos ninguna información de que hayan tenido una complicación. Tranquilidad de la población, no tenemos ninguna expectativa en este momento de que haya nada para generar medidas extraordinarias de salud pública. Sí que la población sea consciente, y se necesita que cuando tengan este tipo de cuadro, consulten al médico, se quiten todas las dudas, hagan todas las preguntas, lleven tranquilidad a la familia. Y la verdad es que cada vez que arrancamos con TVP Noticias y te mostramos en la ventana, vemos ese canal, el canal Beagle, con un fondo fantástico, ¿no? Colores. Y nos falta un algo, que habitualmente lo vemos a partir de esta fecha y durante todo el verano. Estamos hablando de la temporada de cruceros, una temporada que arranca en la jornada de hoy. Nosotros pudimos hablar con el presidente del Infoetour, con Luis Castelli, y nos cuenta los detalles, claro, de cómo se prepara esta temporada de cruceros. Con alegría, con expectativa, como te decía antes, por la previsión que hay, por el gran trabajo que se ha hecho desde la gobernadora Bertone hasta toda la gente involucrada en la dirección provincial de puertos, con obras también que acompañaron ese rumbo. Y bueno, nosotros desde el lado del turismo, con todo lo que tiene que ver con la promoción y la difusión. Así que con mucha expectativa este arranque de temporada. Lo importante acá es destacar la cantidad de recaladas que va a haber durante la temporada, la cantidad de cruceros que van a venir, las compañías que se incorporan a partir de las gestiones que les decía previamente de la gobernadora, del presidente de puertos, y del incremento de turistas que esto va a significar para nuestro destino. Así que una noticia y un inicio de temporada realmente muy auspicioso. Y se desarrolló una capacitación para aquellos trabajadores, trabajadoras de lana. Nosotros estuvimos hablando con el secretario de Agroindustria sobre esta actividad que es muy y tan importante para toda la provincia de Tierra del Fuego. A través de OBI21, que es una asociación que se encarga justamente de transmitir todo lo respectivo a bienestar animal, a manejo de explotaciones agropecuarias, al uso de la tierra, de los recursos hídricos y demás, se gestó esta capacitación junto a ellos y junto a la Asociación Rural de la provincia, destinada principalmente a dueños de establecimientos y a los propios trabajadores, que son quienes trabajan justamente con la cría durante todo el año de los animales, principalmente en este caso del ganado o vino, y toda la producción de lana en el manejo que se hace en la provincia. Con el objetivo de poder lograr la certificación en bienestar animal y en diferentes estándares internacionales de lana, lo cual garantiza el bienestar animal y principalmente abre nuevos mercados y genera más competitividad en los propios explotamientos agropecuarios de la provincia principalmente. Están participando alrededor de 20 personas, principalmente trabajadores de los establecimientos rurales y dueños también encargados de establecimientos rurales. Se va a hacer una introducción un poco en todo lo que tenga que ver con el bienestar animal, con las prácticas relacionadas a esto, las ventajas y beneficios de poder lograr la certificación en bienestar animal y por qué es tan importante para cada explotación, y más en un contexto como el de hoy, donde el precio internacional de la lana ha subido un porcentaje y también países principalmente exportadores de lana, como es el caso de Australia, están sufriendo por diferentes momentos, como es el caso de la sequía. Se presentan nuevas oportunidades para Argentina, con lo cual hay que estar preparado, y para la Patagonia también, obviamente, y nuestra provincia como parte de la Patagonia, y una provincia ovejera en mayor medida. Bueno, se presentan nuevas oportunidades, y trabajarlo de la mano el bienestar animal es totalmente positivo. Estas son las noticias nacionales. El gobierno presentó el presupuesto 2019, el gobierno presentó en el Congreso la previsión de gastos para 2019, déficit cero, caída del 0.5% del PBI, y inflación del 23% frente al 42% con cerraría este año. Suspensiones industriales al por mayor la crisis laboral, se concentra en Santa Fe, el fabricante de electrodomésticos Electrolux, se licenció a la totalidad del personal. La automotriz General Motors inició un esquema de suspensiones rotativas, y la productora de acoplado Selvética paralizó su producción hasta fin de año. Bonadio pidió la detención de Cristina Kirchner, pero no irá a presa. El juez Claudio Bonadio procesó este lunes con prisión preventiva la senadora y expresidenta Cristina Kirchner, sin embargo, permanecerá en libertad, ya que primero debe cursarse un pedido de desafuero al Senado de la Nación. Muy bien, continuamos, por supuesto, con más información. Y lo decíamos cuando arrancamos con TVP Noticias, 208 años de la independencia de Chile. En el año 1810, para ser más precisos, un 18 de septiembre se comenzó a gestar. En realidad se comenzó a gestar mucho antes. Ustedes saben que una independencia no se hace de un día para otro, pero este es el día tan determinante para el país trasandino. Nosotros estuvimos en las actividades que se llevaron adelante y acompañamos al vicegobernador Juan Carlos Arcángel. Acá acompañando a la colectividad chilena de la ciudad de Ushuaia en sus fiestas patrias, que si bien se conmemora el 18 de septiembre, comienzan con este tipo de actividad, y en este caso va a haber un coro, va a haber músicos que nos van a directar con su música, con la música típica de Chile. Así que la verdad que muy agradecido por la invitación, acompañándolos, porque ellos, junto con los argentinos, que vinieron hace muchos años, poblaron esta zona, hicieron grande Tierra del Fuego, y ese abrazo de San Martín y Maipú nos marca que somos hermanos latinoamericanos y hermanos entre argentinos y chilenos. Pilar es la segunda vez que viene a Ushuaia, así que estamos encantados de que haya podido venir, y también estamos combinando con un coro, un coro grupal de Ushuaia, para darle un toque también binacional y regional de la zona austral. Hay todo un trabajo que siempre hay detrás, y muy contento por la colaboración que nos han dado todos, desde municipio, provincia, la comunidad artística, digamos, y todos los encargados. Septiembre es todo el mes de, para nosotros es el mes de la patria, así que tiene distintos eventos, y tratamos de organizar cada año algo similar y distinto. Compecé a los tres años, y no he parado desde ahí, he sido todo de corrido hasta la fecha. Bueno, ya en otra oportunidad también has estado aquí en Ushuaia, brindando otro concierto. Sí, aproximadamente hace unos dos años, me invitaron igual para una ceremonia similar, aquí en la misma sala, Nini Marchal, y estaba el cónsul, y me recordó para esta ocasión también para volver a invitarme. ¿Qué significa para vos estar hoy compartiendo este día, junto, bueno, a todo el pueblo chileno? Bueno, para mí es espectacular que me hayan invitado a mí para un tema tan importante como la unión, y aparte la primera junta de gobierno en Chile, conmemorada acá. Me parece genial que me pudieran haber traído a mí como para conmemorar todo esto. Muy bien, es momento de pasar a la primera pausa, pero al regreso vos seguramente has colaborado y mucho con el Garraham a través del reciclado, de las tapitas, de las llaves, del papel. Bien, ¿qué pasó con todo eso que se fue juntando durante X cantidad de tiempo? Te lo vamos a contar en un ratito nada más, por lo pronto, insisto, vamos a la pausa y volvemos.